Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success Y hoy, sin ningún, no lo sé, la verdad que sin ningún sentido Tenemos el Elite de Buck Tenemos el Elite de este canadiense A ver si soy capaz de darle, aquí lo tenemos Experto en ventiscas Un Elite que, como he dicho, no tenía ningún sentido cuando lo he visto salir Digo, ¿cómo que va a salir ya esto? Literalmente mañana sale el Rework de Tachanka Que por cierto, estaremos en directo probando el tema del Rework de Tachanka, ¿vale? Así que, al igual que ahora, acabo de salir de hacer directo He estado unas tres horitas y media Por eso me veréis un poco así, más desanimado Porque estoy ahora mismo súper cansado Por cierto, eso que veis ahí atrás es mi cena, mi McDonald's Perdón, mi burger Que estoy aquí grabando antes de cenar, ¿vale? Se va a poner un poco frío, pero no pasa nada Por mi público, por vosotros, lo que sea Así que, venga, vamos a ver ya el Elite de Buck Y tengo que decir que, a ver, cuando lo vimos filtrado hace bastantes meses y tal La verdad es que me gustó bastante Y tengo que decir que no me desagrada, ¿vale? Ahora, que igual le hubiera pegado otro Elite Otra forma de ser este Elite Pues también, pero está guay Tengo que decir que me gusta bastante La verdad, no recuerdo cuál era la animación de Elite Aunque también fue filtrada y la vimos y tal No, 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 no le doy, no le doy No, eso quiero verlo al final del todo Vamos a darle a comprar con créditos Confirmar compra Y, por cierto, tenéis abajo en el enlace Un sorteo de una caja exclusiva del Year 5 Del año 5, ¿vale? De R6 Le damos, 3-1 Adelante, papá Confirmar nuevo equipamiento En principio lo tenemos Vamos a ver sus armitas, ¿vale? Tenemos por aquí los agentes Espera, estamos a una partida de patino 2 Aunque estoy jugando últimamente para el tema de la vida del cobre, ¿vale? Ahí está Back Oh, mira, se ve bonito por fin aquí, ¿eh? Toda esta línea Bueno, no queda el tío ahí una calvita Me falta Bleach Que no sé qué cojones hace Bleach sin el Elite Ah, porque tenía otro puesto Vale, ahí tenemos el Bleach ya equipado ¿Vale? El Elite, mejor dicho Nos faltaría montaña de Elite Uy, tendríamos toda esta línea completa, ¿eh? Vale, vamos a Backy Equipamiento Vamos a ver la skin que tenemos tan chula para el amigo Y sería esta Experto en Ventisca Pues te digo la verdad La skin para el arma me parece... Está guay hecha, ¿vale? Está bien, así parece 3D y tal No sé, se ve que es una foto real de hojas y tal Pero un poco pochilla, ¿no? Me parece Vamos a poner el amuleto Esto sí que vamos a tardar bastante en encontrarlo Porque... Pues que tarda... What the fuck Que nunca lo pones bien, tío Vale, por arriba no está Si no está por arriba Hay que tener que estar por abajo Y con total con 300 y algo de amuletos Pues como para encontrar algo, ¿no? ¿Vosotros tenéis tanto gente? ¿O es yo porque soy inviciado? Aunque tampoco creo que haya jugado tanto, ¿sabes? O sea, apenas soy nivel 296 Hay gente con mucho más nivel que yo, ¿sabes? Pero igual no tiene tanto Porque es que a mí me pasó algo Y por eso ahí lo tenemos Ah, este está guapo, tío Qué chulo Mira, este me mola bastante, ¿eh? Así con la tablilla y tal Me mola, me mola A mí me pasó algo Y es que, bueno, ¿os acordáis cuando yo promocionaba el tema de la página de créditos R6 y tal? Pues bien Yo lo que hacía en ese caso Como el dueño de la página me regalaba... Ah, aquí, perdón Me regalaba créditos Pues yo lo que hice fue comprar literalmente media tienda Me gasté como 80.000 créditos en comprar... Eso, en comprar cosillas ¿Qué pasa? Mi intención literalmente era comprarme toda la tienda Pero... Llevaba como una quinta parte, una sexta parte Y no bajaba eso, la verdad O sea... Bajó... Eso sí, los créditos R6 Rapidísimo Ahora La tienda Como si no hubiera comprado nada Faltaba de todo Era súper caro, tío Pero todo Ya sabéis que cada vez que ponemos O hay un nuevo elite Pues siempre juego en el mapa Del personaje ¿Vale? En este caso Va que es canadiense Así que nos toca ir A Canadá Bueno, no sé si estamos... Ah, qué guapo, ¿no? Qué puta pasada El esto, tío Cómo mola Una pena que no tengamos ya granadas, ¿no? Porque quedaría de lujo Pero dicho Siempre vamos al mapa del personaje, ¿vale? Y en este caso Yates de Canadá O al menos eso pone No sé realmente dónde está ubicado Pero bueno Cerca de las costas de Canadá El mapa, o sea El yate Es que nadie dice eso O por lo menos está asegurado Vale, tengo miras cortas A ver la skin Uy, la skin se ve fresca, ¿eh, gente? La skin la verdad es que se ve bastante guay A ver ahora cuando matemos y tal Bueno, cuando matemos Cuando ganemos y tal Vale, tenemos un pavo arriba Vamos a ir matando Que son unos cuantos Nada por aquí Nada por acá Aquí tenemos a alguien Tenemos a uno ¡Fuera, bicho! No hay nadie Tiene que haber alguien por aquí, ¿verdad? ¿Hemos escuchado a alguien? Sí, por aquí está No veo el tío como epic Para irse A ver cómo se ve la esqueletón, gente Ah, dispara normal, ¿no? Claro, va a disparar normal Obvio Nada, todo normal Sí, sí Vale, en principio A ver cómo Como es la animación de elite Porque hace Buah, es que no me acuerdo Como era, ¿eh? Vale Recargamos La esqueletón No veo What the fuck Mira eso, ¿eh? Pensaba que tenía un alambre debajo Está justo debajo, ¿verdad? Si vamos a matarnos a aquel Nada, afuera Quedan ocho por acá ¿Cómo empezó tú? Hay algún nuevo por aquí, ¿eh? En escopetas En escopetas En escopetillas ¿Y este cómo ha muerto? ¿Lo han matado en ese equipo o qué? Toma Quedan dos Ojito que me quedan dos Para acabar con esto De todas maneras llegaremos Sí, haremos una partida más Pero más que nada Porque no hemos llegado a Coño, a los ocho minutillos Aunque sea para monetizar, ¿no? Para que me riente Haberme comprado el elite Yo creo Vale Mis primeras impresiones O al menos voy a verlo Y voy a decir Si me acuerdo o no, ¿vale? Me voy a callar No voy a decir nada Guau, pues está muy guapo, ¿eh? Me mola O sea, no me acuerdo O sea, ahora mismo No recuerdo haberlo visto antes Pero me gusta bastante No sé De momento Me ha gustado La verdad Representa y mucho A back ¿Vale? Y además a back Con todo lo que representa Coño O sea, tenemos aquí a back ¿Vale? De Canadá Canadá es Para la gente que no lo sepa O al menos cuando yo fui Estaba siempre nevando O casi siempre nevando Un frío del carajo ¿Vale? Así que representa muy bien Con todo ese hielo Encima, fíjate Lo hemos hecho bien Porque hemos elegido El mapa de yate Que ya de por sí Está todo nevado y helado Pues ahora más todavía Pero si me notáis La voz así pocho y tal Es por el hecho de que Como he dicho Llevo unas 3 horas y media En directo, ¿vale? Antes he estado grabando He estado haciendo bastante cosillas Pero bueno De todas maneras No sé Lleváis la cena Como media hora Cuarenta minutos ¿Vale? Bueno, no tanto Llevará unos 20-25 minutos Pero bueno No pasa nada Porque se enfríe un poquito ¿Vale? Es comida igualmente Aunque esté un poco más fría Se me va el puto ratón, tío Tenemos uno abajo Vamos a primero verificar por aquí Vale No hay nadie por aquí Ojito Nadie, nadie, nadie Nadie Toma Madre mía Qué fresco, ¿eh? Vino bien chido, ¿eh? Por cierto ¿Os podéis creer que hace poco Me dio me gusta? Bueno, me dio me gusta Y me contestó El Bertungas El Bert El amigo de Luisito Bueno, me encantó, ¿eh? Porque estoy muy viciado últimamente A ver sus vídeos Vale Y en Twitter, ¿vale? Me dio me gusta Y puse Pero escucha Sin etiquetarlo y nada O sea, sin decirle Oye Sin etiquetarlo, ¿vale? O sea, él no se puede enterar Pues dije Wow Digo, estoy Super viciado A ver los vídeos Del Bertungas De Berto Y cogió y me dijo Ay, dice Mucho gracia Digo, joder, macho Qué guay, ¿sabes? Eso me sentí súper 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 chido La verdad Que me diera ahí un me gusta El Bertungas Y sin etiquetarlo, la verdad Me sentí Me sentí guay Estáis puercos ¿No hay nada aquí? ¿Por qué está esto entonces? ¿No hay nadie? No Coge, coge, amigo Coge Así que sí Ahora entiendo Cómo, no sé Porque algunas veces Vale, también te digo Que no lo entiendo Pero no sé Porque soy súper pequeño Y está a nivel de Coño No llevo nada y menos Ni tengo buenos números En ese sentido Cuando me dices Austin Caramelo Me ha leído O Caramelo Me ha dado me gusta En plan Coño Una persona normal, ¿sabes? No sé, me explico Esto puede creer La que se ha salvado De la caja Guau Ahí nomás No O sea Cómo se ha salvado Este personaje, ¿eh? Mira Me parece que han sido Dos tiros, ¿sabes? Los dos aquí Otra vez Lo parió Vamos a recargar No me hagas ir de flipado Queremos ganar esto Eh, para abajo ya hemos ido ¿Verdad? Nos falta ir para allí ¿Vale? Adelante, mijos Y nada ¿Cajones? Vale Se ha metido otra vez Pero esta gente no vea Cómo funciona, ¿no? What the fuck Tiene un poco la IA Un poco a su puta bola, ¿eh? Ah, me cae sin balas, tú Buah, eso me encantaba hacerlo antes Gente, hace El tema del Del flick a tope Vale, tenemos gente por detrás Hay gente fuera ¿Pero qué es esto? Y nada Por cierto, gente Decidme si os gusta el Elite Si no os gusta Que le hubierais puesto vosotros Al back, ¿vale? Al Elite, mejor dicho Un puto C4 Está en la otra Ah, hay una aquí, ¿verdad? Ah, pues no tiene C4 Vale, quedan cuatro ¿Y pueden que estén arriba? Bueno, pues No voy a subir por ahí, la verdad A mí te digo Cuando salió Sí que es cierto Que escucho opiniones De gente que no le gustaba Que es una mierda Que es súper simple Y a ver, sí que es cierto Que es simple Pero tampoco Hay que quitarle Todo el realismo al juego ¿Sabes? Poniendo cosas súper absurdas O sin sentido, ¿sabes? Yo creo que está bastante guay Wow Estamos escuchando algo A mi derecha Ese es el que yo escuchaba Vamos, mijo ¿Está allí? Creo que sí Sí C4 O sea 360 360 ¿Cuántas? Ah, chico, no soy capaz Espera, que me mata al final Al final me mata toda la tontería Tengo que tirar la mano Un poco orotope Que, la verdad Después de tres horitas en directo No eres capaz Dale, tú Vale, pues lo veamos De vuelta y nada Me siento, de hecho Espero que os haya encantado Este élite Creo que cuestan Sí, son 15 pavos Está guay, ¿eh? Mola bastante No sé, creo que cuestan Lo he dicho 15 euros cada uno Y ya que cuestan 15 euros Por lo menos Que aunque tengas el élite Pero no se lo pongas Que por lo menos Te saque la plantilla dorada ¿Sabes? En plan Es que no te deja comprar nada más Qué chulo está, tío Cómo mola Está muy guapo, ¿eh? Un placer Un buen servicio A ver si podemos llegar A ese retito de likes Que he puesto al principio Vamos a seguir el vídeo Adiós Y ahora A cenar Que tengo el burger frío Adiós Adiós Gracias por ver el video.